La Bruja Vamos todos a bailar y con mucho cuidado no nos vayan a chupar Anda suerte una brujita cuidado que es bonita no nos vaya a hipnotizar Y si no chupa la brujita tenga mucho cuidado porque los hará gritar Y si no chupa la brujita tenga mucho cuidado porque los hará gritar Chúpame aquí, chúpame acá, oye mi brujita chupa chupa más acá Chúpame aquí, chúpame acá, oye mi brujita chupa chupa más acá La Bruja ¿Sabes quién quedó? ¿Qué? Fuerza Colombiana Quédense todos de la bruja, ella anda muy prendida ya no sabe a qué chupar Tiene las papas de una diosa y darías cualquier cosa porque te venga a chupar Y si no chupa la brujita tenga mucho cuidado porque los hará gritar Chúpame aquí, chúpame acá, oye mi brujita chupa chupa más acá Chúpame aquí, chúpame acá, oye mi brujita chupa chupa más acá Chúpame aquí, chúpame acá, oye mi brujita chupa chupa más acá Chúpame aquí, chúpame acá, oye mi brujita chupa chupa más acá Chúpame aquí, chupame acá, oye mi brujita chupa más acá ¡Gracias!